De virtudes y tamás Y también con mucho arrojo Siempre le hagan botas blancas Y efectivo en el negocio Y es importante la empresa Y le apodaban el rojo Su cuna fue muy humilde Como cielo las estrellas Miró su primera luz Allí en el corral de piedras Orgulloso de sus viejos Hombre de una sola pieza Él le optó a sus terrenos Y dirige a su manada Un cuatrocientos al mando Sus terrenos patrullaba De guerrero a Zamorelos Siempre defendió la plaza Pa' sacarle hay que meterle Siempre hay que mirar pa' arriba Sin importar lo que cueste Apostándole a la cima Apostándole a la cima Como ofrenda su patrón No le importó a su vida Con ellos no con palabras Así el valor se demuestra Un coraje arrematando Como los hombres de guerra Hay que pegarle con huevo El rojo puso la muestra De guerrero hasta Morelos De guerrero hasta Morelos Al rechazo y camino Adiós le digo a mi esposa Que a mis hijos tan queridos Desde que lo viste de rojo Como recuerdo a la mía ¡Oh, felicito! ¡Oh, felicito! Quedamos muy rico Se quedan en buenas manos